Castillo sacó al fresco a la fiscal, le cantó sus verdades a los golpistas. ¿Qué ha sucedido? Bueno, hoy día en el Tribunal Constitucional se vio el pedido de tutela de derecho a favor del presidente Pedro Castillo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente y después analizar sus declaraciones. Vean este video. Señor Presidente y señores magistrados del Tribunal Constitucional, como es el único conocimiento de todo el pueblo peruano, el día 7 de diciembre del año pasado fui arrestado con el pretexto de haber cometido el delito de flagrancia. Acá no hubo ninguna flagrancia, toda vez que yo conducía a mi familia a la Embajada de los Estados Americanos para poner a buen recaudo a mis hijos y a mi esposa, acompañado de mi escolta en la movilidad y en el cofre del mismo despacho presidencial, acompañado del doctor Aníbal Torres para volver al despacho presidencial. En ese momento he sido apresado y violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y a un debido proceso dispuesto por la Fiscalía de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento, que hoy se demuestra con los hechos de una líder de una presunta organización criminal planeada con los altos mandos de la policía y con cierto grupo de congresistas. ¿Por qué? Para acabar con mi gobierno y con mi gestión, porque no pertenezco, según ellos, a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia. Señor magistrado y señores, señores magistrados y señor presidente, para ser candidato y para asumir un mandato del país, he tenido que solicitar licencias sin gozo de remuneraciones como maestro, cumpliendo con 24 años de servicio como profesor nombrado, para cumplir como presidente de la República, servir a mi país por un mandato constitucional y luego cumplir mi mandato, retornar a mi institución educativa. Yo no vi a la presencia de la República como una oportunidad laboral, como se ha hecho históricamente, que se buscan estos espacios para ser presidentes o congresistas de la República. En ese entendido, el Perú sabe muy bien, y yo he sentido en carne propia el odio y todos estos problemas que ha venido sufriendo mi familia. En ningún momento de la historia anterior se ha llenado palacio de gobierno, pero mi familia sí la vivió en carne propia. Por ello, es que tomé la decisión de dejar en la Embajada de Estados Unidos Americanos a mi familia, a ponerle buen recaudo, y luego retornar. Pero sin embargo, lejos de atender a otros problemas que tiene el Ministerio Público y las autoridades, se han ensayado conmigo. Por eso, señor Presidente y señores magistrados, pido, en nombre del país, y como lo sabe todo el país, que mi propio arraigo también es el mismo pueblo, en ese marco, señores magistrados y señor Presidente, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores. Claro está de que ha habido todo un andamiaje, una acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de cualquier interés político, acabar con la libertad constitucional. Pido, señores magistrados y señor Presidente, dignifiquen ustedes a esta institución, a la máxima institución de la justicia peruana. Muchas gracias por darme el espacio. Bueno, ahí ustedes escucharon al Presidente Castillo comentando cómo fue detenido ilegalmente, acusado de forma absurda de flagrancia, cuando él lo que estaba haciendo era buscar poner a su familia a buen recaudo en la Embajada de México, y fue detenido, repito, ilegalmente, apuntado con un arma cuando él estaba acompañado con su familia y con el ex-premier Aníbal Torres. También comenta que quien dispuso que sea detenido fue la fiscal Patricia Benavides, la misma a la cual el Presidente Castillo acusa de ser líder de una organización criminal en complot con un grupo de policías y de congresistas, denunciando esta mafia que se ha instalado en el Ministerio Público y que complotó contra el Presidente Pedro Castillo para buscar derrocar a su gobierno. El Presidente Pedro Castillo también comenta cómo él ha sido víctima del clasismo, del racismo, del desprecio de aquellos que no lo consideran parte de la élite. Y todos lo hemos visto. La actitud no solamente de los sectores de la derecha, sino también de la prensa. La prensa que juega en pared con la derecha, con los grupos económicos a los cuales representa, para buscar socavar al gobierno del Presidente Pedro Castillo hasta que lograron derrocarlo para imponer a la usurpadora Dina Volgarte. Bueno, esto se va a resolver de aquí a 15 días. Vamos a ver qué decisión toma el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que estos magistrados del Tribunal Constitucional los puso los sectores de la derecha en componenda con Perú Libre, pero como ustedes saben, siempre el Tribunal Constitucional ha dado fallos a favor de los intereses de los grupos económicos de la derecha. Vamos a ver si es que este Tribunal Constitucional se cree a ceder ante la presión del pueblo que exige la libertad y también la restitución de Pedro Castillo. De lo contrario, el Tribunal Constitucional demostrará no solamente que está al servicio de la derecha, sino que avala el mal proceder que tuvo la fiscal Patricia Benavides y como ustedes saben, en estos momentos en que quede evidenciado que la fiscal Patricia Benavides es lidera de una organización criminal, cualquier fallo que valide el accional que ha tenido Patricia Benavides es una muestra de complicidad. Así que vamos a ver qué hace este Tribunal Constitucional, qué fallo da de acá a 15 días. Bueno, eso es todo. Espero que les guste este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. En la descripción les dejo los links para que puedan seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.